Lo que nadie te dice de la tecnología 5G Es la quinta generación de telecomunicaciones y viene a producir importantes cambios en la forma en que la sociedad se ha venido comunicando debido a que mejorará la capacidad de velocidad del internet Aunque esta tecnología esconde un peligro que no quieren que sepas Actualmente el mundo no se le parece nada al que conocíamos hace 15 años Ahora más que nunca con las redes sociales La humanidad comparte datos, videos, música, imágenes a gran velocidad lo que involucra un gran tráfico en todo el mundo de frecuencias de radiación que van desde el ambiente hasta la ionósfera Además, al parecer estamos a punto de descubrir uno de los mayores mitos de la tecnología y es que las empresas no hacen uso de satélites sino de antenas que triangulan las telecomunicaciones Pero la mayoría de transferencia de datos no es por satélites sino que se envían por medio de cables de fibra óptica que cruzan el mundo debajo de los océanos Esta es la realidad bajo la que vivimos El peligro de la tecnología 5G para los seres humanos no radica tanto en el impacto ambiental que los cables de fibra debajo de los océanos pueden ocasionar sino de la radiación que emiten nuestros aparatos de telefonía Pero si hablamos del impacto ambiental de estos cables se sabrá en el futuro Pero se sabe que desorientan algunas especies de peces y mamíferos como tiburones y ballenas por la frecuencia circundante alrededor de los cables Por otra parte, la frecuencia de la 5G para con la que funciona tu teléfono y otros dispositivos electrónicos crean un campo electromagnético al cuerpo humano que afecta en tu salud y expondremos en este video Tomando en cuenta la impresionante evolución de este tipo de tecnología que aún pocos países en el mundo han implementado y que verá su fase final de desarrollo a partir del 2025 Ya hay países como China que están desarrollando para la próxima década la tecnología 6G que revolucionará también al mundo ¿Qué es la tecnología 5G y cómo funciona? El 5G representa la quinta generación de la tecnología celular diseñada para incrementar la velocidad de navegación del internet disminuir la latencia y el mejoramiento de todos los servicios inalámbricos A través de esta tecnología, se busca alcanzar velocidades máximas de hasta 20 GB por segundo tomando en cuenta que el máximo de velocidad de la actual tecnología 4G es 1 GB por segundo La tecnología 5G va a ser la sucesora de la tecnología móvil en funcionamiento en la actualidad como el 4G proveyendo a todos los usuarios de una mejor conectividad en los dispositivos móviles Además, esta nueva tecnología aportará un sinnúmero de beneficios como, por ejemplo, un mejor ancho de banda Facilitará diversos procesos para ser operados remotamente sin la presencia del ser humano Un médico puede realizar una operación al otro lado del mundo sin que esté presente en el quirófano con el paciente Un granjero puede cosechar la siembra por medio de máquinas agrícolas operadas desde su recámara como si de jugar un videojuego se tratara Vehículos automotores operarán de forma automática Hasta aquí todo pareciera solo beneficios Pero hablemos de lo importante de este video El peligro que representa la tecnología 5G ¿Qué tipo de radiación emite la tecnología 5G? La tecnología 5G, al igual que sus predecesoras Siempre han estado en polémica con respecto a los riesgos para la salud de las personas usuarias de teléfonos celulares y a los centros urbanos en donde muchas veces son colocadas las radios bases por parte de las compañías de telecomunicaciones por la emisión de radiaciones electromagnéticas Las compañías de telecomunicaciones y de empresas fabricantes de equipos celulares y de transmisión han asegurado que en varias oportunidades que los dispositivos fabricados por ellos se encuentran bajo los estándares de seguridad en cuanto a la emisión adecuada de radiación electromagnética La preocupación por la emisión de este tipo de radiaciones en los equipos celulares aparece a mediados de la década de los años 90's luego del auge y despliegue de las redes y antenas de telefonía celular en muchos países del mundo A pesar de que las compañías de equipos celulares así como también de radiobases entre otros han respondido de la inexistencia alguna de peligros para la salud La preocupación de muchos individuos en el mundo se hizo latente Esto trajo a su vez una paradoja Por un lado, el rechazo por parte de la población de estas nuevas tecnologías y por el otro, el resto de la población que exigía para sus requerimientos cotidianos con esta tecnología celular que se encontraba en auge en ese momento para disminuir la preocupación de una creciente población por los efectos en su salud En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud así como también la Unión Europea comienzan a realizar investigaciones al respecto debido a la presión cada vez mayor que ejercían millones de personas Para el año 2006, la Organización Mundial de la Salud reconoce el temor de una gran parte de la población del mundo con respecto a los riesgos para la salud de la exposición a la radiación electromagnética emitida por los equipos celulares y por las radiobases con la generación de enfermedades como el cáncer Años después, en el 2014, la Organización Mundial de la Salud En una publicación emitida por esta organización señalaba que hasta los momentos no había confirmación alguna desde el punto de vista científico que pudiera certificar que el uso del teléfono móvil celular pudiera traer efectos nocivos para la salud Posteriormente en el año 2020, la OMS publica otro informe relacionado con la nueva tecnología 5G en donde ratifica igualmente como en informes anteriores y de acuerdo a investigaciones científicas de la inexistencia de algún peligro que pueda representar esta tecnología Aunque para ese momento, algunos estudios científicos reconocieron que la exposición de los tejidos del cuerpo humano a la radiación emitida por la tecnología celular genera un calentamiento de los mismos Para la comunidad científica dicha exposición es insignificante para representar algún peligro De esta forma, se reduce la latencia mejorando de esta manera el tiempo de respuesta de los dispositivos con la transmisión de datos Otros de los beneficios que traerá la tecnología 5G es la fragmentación de las funciones de la red para las diversas aplicaciones y servicios que serán administradas desde la red principal Por su parte, la red de acceso por radio contará con estaciones bases que proporcionarán servicio a áreas más amplias a través del uso de macro celdas Asimismo, se ampliará el uso de pequeñas celdas conocidas como small cells las cuales estarán ubicadas en áreas próximas a edificios y en el hogar por medio de dispositivos que permitirán a los usuarios con dispositivos móviles conectarse de manera inalámbrica con la red Las macro celdas son los elementos básicos principales en las redes inalámbricas porque proporcionarán una amplia cobertura desde torres y terrazas Las redes 5G están llamadas a jugar un papel fundamental en el desarrollo de las comunicaciones móviles de la próxima década con sistemas mucho más potentes, veloces y con latencias mínimas En qué regiones del mundo se encuentra ya presente la tecnología 5G En el año 2021 se integraron un total de 301 ciudades y 4 naciones alrededor del mundo que han implementado la tecnología 5G Esta cifra se agrega a la ya existente en donde se encuentran totalizados unas 1,662 ciudades ubicadas en 65 países del planeta De esta inserción de la tecnología desde el punto de vista comercial podemos señalar los casos de Chipre, Perú, Rusia y Uzbekistán Naciones que ya cuentan con una red activa 5G Cabe resaltar que hasta los momentos el mapa global del 5G se encuentra determinados en los siguientes países que mencionaremos a continuación China con 376 ciudades integradas a la tecnología 5G Estados Unidos con 284 Filipinas con 95 Corea del Sur 85 Quedando algunas naciones como por ejemplo Argentina, Brasil, Guatemala y Venezuela entre otros que todavía no han despejado las frecuencias para la quinta generación ¿Sabías que? En el año de 1992 se establece en Alemania la Comisión Internacional de Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes ICNIRP Organización Científica Independiente Sin Fines de Lucro La cual cumple la misión de analizar y determinar los niveles de radiación emitidos por la tecnología celular que podrían ser perjudiciales para la salud Esta comunidad científica Realiza revisiones periódicas que son publicadas en revistas científicas de la comunidad internacional Luego de una rigurosa discusión de sus miembros Asimismo establecen los niveles adecuados de radiación aceptable para el cuerpo humano a través de la aplicación de un factor de preocupación o seguridad en base a 50 puntos Esta valoración es aceptada por la mayoría de los países occidentales desde hace años que son incorporados en sus respectivas legislaciones En la actualidad no podemos saber a ciencia cierta todas las repercusiones de esta radiación en los seres humanos Es algo que se verá a futuro Como siempre, la mejor opinión la tienes tú Déjanos tu comentario acerca de este video ¿Cómo crees que esta radiación afecta al ser humano? Gracias por suscribirte y activar las notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor Gracias por llegar al final de este video Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!